Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quisiera agradecerles por su participación en este webinar, esperando que sea de gran utilidad y de su grado. El día de hoy vamos a hablar de la tecnología IO-Link y cómo es que aplica dentro de la industria 4.0 y las fábricas inteligentes o también conocidas como Smart Factory. Para este webinar contamos con la presencia de nuestro invitado especial que se está conectando desde Alemania. Él es el maestro Harmut Liedenthal y es el responsable de la tecnología IO-Link en PepperFux. Prácticamente es el representante de PepperFux dentro del comité directivo del consorcio de IO-Link. Muchas gracias Harmut por tomarse el tiempo de acompañarnos en esta conferencia. Quisiera que nos comentara un poquito más, por favor, acerca de su experiencia dentro de la marca y dentro del consorcio IO-Link. IO-Link está avanzando en todo el mundo, que esa tecnología avanza en todos lados. Aparte de mí, yo estoy, como Jessica ya dijo, parte del consorcio de IO-Link o de la comunidad de IO-Link, representante de PepperFux. Estoy desde el principio, desde los primeros pasos de IO-Link. Yo estoy participando en esto y dentro de PepperFux también estoy coordinando todas las actividades de IO-Link. Y sí, como le digo, que es un placer para mí escuchar y participar en esa actividad. Espero y quiero escuchar que Jessica nos tiene que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Harmut, nuevamente por la introducción y por tu participación en el webinar. La verdad, para todos va a ser de gran ayuda. Y pues, para todos cabe mencionar que sus comentarios, preguntas y retroalimentación son muy importantes para nosotros. También me presento, mi nombre es Jessica Payán. Yo soy soporte técnico de la División de Automatización de Fábricas de PepperFux México. A lo mejor la mayoría ya me conoce, pero para los que no, bueno, pues estamos aquí para servirles a todos ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación comentando de manera breve la forma en la que llevaremos a cabo la actividad. Antes de comenzar, bueno, lo importante sería que todos deshabilitemos nuestro micrófono para que en este caso el audio sea de calidad para todos ustedes y que no haya ninguna interferencia. De igual manera con la parte del video. Ahorita están deshabilitados y va a llegar un momento en el que todos nosotros vamos a poder hacer nuestras preguntas. Por el momento, dentro de la presentación, ustedes pueden utilizar el chat. Si no lo han encontrado, como les decía, si ustedes mueven su cursor hacia abajo o le dan clic a su pantalla en el celular, en caso de que estén conectados por medio del celular, ustedes van a ver un icono abajo que va a tener el símbolo de micrófono y también van a encontrar un globo de chat. Cuando ustedes le dan ese globo de chat, ustedes pueden escribir. Hay otra sección que dice Q, hay una persona y hay una A, que es como una sección de preguntas. Esa no la vamos a utilizar ahorita. La forma correcta de hacer las preguntas, en este caso va a ser por el chat y todos pueden ver la respuesta de todos, están conectados. Entonces, por eso no va a haber ningún problema. Cuando ustedes hagan una pregunta dentro del chat, lo que yo voy a hacer es leerla en voz alta por aquellas personas que a lo mejor no puedan ver exactamente qué es lo que está preguntando o tengan problemas con visualizar el chat. Entonces, de esa manera, la voy a decir en voz alta y vamos a dar respuesta y cerraremos con preguntar si la duda ha sido aclarada. También preguntas fuera del tema o aplicaciones específicas que a lo mejor nosotros ya estamos revisando o que quisieran empezar a implementar, lo ideal sería esperarnos en otro momento. Somos varios usuarios y a lo mejor todos queremos hacer alguna pregunta y vamos a tener espacios designados para eso. Entonces, vamos a tener algunos espacios de 5 minutos y lo ideal sería de que la mayoría o todos en este caso puedan participar. Entonces, vamos a dejar como casos exclusivos, aislados y si tienen alguna duda adicional, pues no se olviden de que pueden contactarnos. Mi correo es j.payan.mx.pepper-mediofux.com. Si quieren utilizar el micrófono en caso de ser necesario, por favor describirme en el chat para que yo pueda habilitarse los y de esa forma puedan hablar. El micrófono solamente se habilitará en los tiempos establecidos para dudas y preguntas y estos durarán aproximadamente 5 minutos. No vamos a tardar más de eso. Espero que todos estemos de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de forma muy breve acerca de la industria 4.0 y de las fábricas inteligentes o Smart Factory. Sabemos que estamos en la cuarta revolución industrial porque anteriormente ya hemos pasado por etapas similares. Comenzamos la primera revolución industrial cuando se implementa el uso de la máquina de vapor. Después pasamos a una segunda revolución industrial cuando se empieza a trabajar los sistemas de producción en masa y también cuando se empiezan a implementar nuevos sistemas de generación de energía. Después llegamos a una revolución científico-tecnológica que se conoció hasta el año 2006 por el Parlamento Europeo de manera oficial como la tercera revolución industrial. Y es ahí donde nosotros ya empezamos a implementar los potentes procesadores de las computadoras y también donde hacemos uso de otro tipo de dispositivos de automatización para poder automatizar los procesos o reemplazar a la mejor operación que eran lentas o que tardaban mucho para obtener la mejora en la calidad. Y bueno, ocupamos nuevas herramientas y nuevas tecnologías para mejorar esto. Pero aquí hay un eslabón bastante amplio en que hay veces que no sabemos diferenciar la tercera revolución industrial de la cuarta. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, tenemos que conocer qué implica la cuarta revolución industrial para entender que a lo mejor utilizar un sensor que trabaja únicamente con salidas PNP o con salidas análogas convencionales y que lo llevamos directamente a un controlador o PLC, pues no significa exactamente que estemos dentro de la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente la diferencia entre las etapas anteriores y esta nueva era digital? Pues bueno, la industria 4.0 hace referencia a la cuarta revolución industrial, como lo había mencionado. Esta tiene la capacidad de combinar tecnologías inteligentes con técnicas avanzadas para mejorar los procesos, para optimizarlos. Ahora tenemos la posibilidad de combinar flujo de datos, conocido también como PDP, hacia dispositivos físicos, physical to digital to physical. ¿Qué significa esto? Bueno, de hecho, si nosotros nos ponemos a buscar dentro del ramo tecnológico, podemos darnos cuenta que ya existen dispositivos que a base de simulación pueden reemplazar a equipos físicos. Entonces, eso significa que no necesariamente vamos a necesitar siempre dispositivos físicos para poder trabajar con este transporte de datos. Ahora tenemos esa comunicación digital. Otro punto muy importante es de que hacemos uso del internet de las cosas y no vamos muy lejos. ¿Cuántos de ustedes no tienen este dispositivo que se llama Alexa, ¿no? O cuántos de ustedes no utilizan su celular para pedir comida, para pedir un taxi, para pedir, hacer compras en línea, etcétera. Nosotros ya estamos utilizando el internet de las cosas para poder comunicarnos vía remota con otros sistemas. Y eso es algo que no existía en la tercera revolución industrial. Otro punto muy importante es de que tenemos el manejo de grandes cantidades de información en tiempo real. Esto es algo que se le conoce como Big Data. Entonces, bueno, comparado con las otras revoluciones, pues ahorita nos encontramos en esta época en donde hacemos uso de nueve recursos principales. Como ya lo venía diciendo, hacemos uso del internet de las cosas, que también existe el internet industrial de las cosas. También nos apoyamos mucho de esa Big Data para poder enviar grandes cantidades de información. Tenemos la simulación, la fabricación aditiva, que hace referencia a la impresión 3D. También tenemos la integración de sistemas horizontales y verticales, en donde nosotros hacemos un estudio de mercado y verificamos que todos los procesos que se están haciendo en nuestra empresa estén cumpliendo directamente con las necesidades para lo que están hechos. Tenemos ciberseguridad porque hablamos de que estamos transmitiendo grandes cantidades de información por medio de internet. Y obviamente no queremos que todos esos datos lleguen a todos lados. Tenemos realidad aumentada. También tenemos realidad virtual. Hacemos gran uso de la computación con base a la nube y también utilizamos robots autónomos. Estos, bueno, se utilizaban desde la Tercera Revolución Industrial, pero cada vez los sistemas están siendo más inteligentes. Entonces, un sistema inteligente, bueno, se podría decir que es algo que se puede comunicar, que ya puede expresar qué es lo que está haciendo o qué es lo que tiene. Y con todas estas tecnologías, pues bueno, nosotros podemos generar generar una fábrica inteligente o Smart Factory. ¿Qué sería entonces? Bueno, decimos que es el modelo de fábrica ideal como resultado de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque nos apoyamos de todos esos beneficios que nos da la industria 4.0 para poder generar nuevos procesos automatizados, hacer que un conjunto de recursos inteligentes esté completamente digitalizado y conectado. Eso es lo que hacemos o lo que se refiere con una fábrica inteligente. Tiene cuatro elementos principales. Tenemos la planificación y programación, tenemos predicción, análisis y ejecución, en donde la predicción se está convirtiendo en el punto más importante en este caso del Smart Factory. ¿Por qué? Es un ejemplo muy común lo que nos está pasando ahora. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las plantas hacen sus planes de mantenimiento en donde cada uno de los recursos tiene una ficha técnica, todo lo que estamos implementando y nos dicen que estos dispositivos van a tener una vida útil de cierto tiempo? Tienen una vida operativa de tanto tiempo establecido precisamente en esa información técnica. Nosotros al hacer el plan de mantenimiento, utilizamos esta información para poder estimar en cuánto tiempo nosotros necesitamos reemplazar ese dispositivo para que nuestra máquina, nuestro sistema o nuestra planta siga operando de manera adecuada. Pero ¿qué pasa entonces si nosotros tenemos otras condiciones externas que no las podemos evaluar, otros factores y en este caso pues están dañándonos a nuestros dispositivos y no nos damos cuenta hasta que este deja de funcionar? Pues pasamos entonces de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento correctivo. Ahora necesitamos una refacción inmediata para poder reemplazar ese dispositivo que se acaba de dañar. Y eso pues si no lo tenemos en el momento, pues hace como consecuencia un concepto que seguramente casi nadie lo conoce, que se llama máquina parada, ¿verdad? Entonces llegamos a ese punto crítico de máquina parada en donde nos surgen las cosas para ese momento, nos urge reemplazarlo porque sabemos que la máquina parada nos genera grandes consecuencias en todos los aspectos. Entonces ¿qué pasa ahora? Bueno, ya existen dispositivos que tienen la capacidad de enviarnos la información que nosotros necesitamos y que incluso nos dicen bajo qué condiciones se encuentran operando y de acuerdo a esa estadística o esas condiciones nos dicen mi periodo de vida o mi vida operativa va a ser de tanto tiempo porque estoy trabajando bajo estas condiciones. Y ese es un mantenimiento predictivo real que la misma tecnología ya nos va a brindar. Y bueno, todos los cambios que se empiecen a implementar pues nos van a dar consecuencias. Pueden ser tanto positivas como negativas. Pero en este caso, si nosotros estamos implementando nueva tecnología, pues nuestras consecuencias deben de ser positivas. Tenemos ahora nuevos paradigmas. Tenemos que la producción está automatizada y digitalizada como ya lo veníamos diciendo. Ahora necesitamos que nuestros procesos sean flexibles. Si nosotros queremos modificar cierto producto y nos surge, entonces tenemos que contar con la tecnología necesaria para poder hacer esos cambios de forma inmediata. Ahora pues ya se puede hacer directamente con nuevas herramientas, con dispositivos, con tecnología, incluso de forma remota por medio de tabletas, de la computadora, del celular, etc. Ya no está tan lejos llegar a esa posibilidad de cambio, esa flexibilidad. De igual forma, dentro de la parte de flexibilidad, nosotros podemos utilizar todas estas herramientas de la industria 4.0, no únicamente para un tipo de industria. Eso puede aplicar para cualquier tipo de industria y pues en cierta forma nos va a dar todos los beneficios. La competencia, bueno, nosotros competíamos por servicio, competíamos por calidad, pero ahora tenemos un nuevo valor agregado que necesitamos contemplar porque se está volviendo el más importante ahora en el mercado y es el tiempo de entrega inmediata. Lo quiero para hoy, lo quiero para ayer. Entonces, nosotros debemos de cumplir tanto con calidad, con nuestro servicio y además con un tiempo de entrega inmediato. Y obviamente para llegar a eso necesitamos la implementación de tecnología y la dependencia. Y con dependencia me refiero a que nosotros ya no necesitamos estar completamente visualizando el proceso para que esto opere de manera adecuada. De hecho, los procesos ya, al ser inteligentes, pues ya nos van a estar dando estadísticas y ya van a poder tomar decisiones de acuerdo a los algoritmos con los que trabajan. Ya son procesos inteligentes y que pueden operar de manera autónoma. Algo que debemos de saber es de que la evolución es inevitable. Nosotros debemos contemplar que sí o sí va a llegar un momento en el que tenemos que entrar a esos cambios. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes cambiarían su teléfono celular? Por un teléfono alámbrico de casa como los que teníamos anteriormente. La mayoría de las personas utilizan un celular dos y hasta veces más. Entonces, ya no podemos dar marcha atrás. Lo mismo va a pasar con la revolución industrial en general, en todos los aspectos. Pero para eso nosotros necesitamos evaluar qué necesitamos para hacer esa transición del punto en el que nos encontramos ahora o en el que se encuentra la planta para poder llegar a ese cambio, contemplando que no podemos tener un impacto ambiental negativo. De igual forma, debemos de verificar qué tipo de actividades las vamos a tener que reemplazar. Muchas veces creen o creemos, perdón, que la tecnología está reemplazando a la persona, al usuario, al operador. Y realmente no es así. Estamos reemplazando actividades operativas que se pueden mejorar con otro tipo de herramientas y que nos van a dar mayor cantidad de productos en menor tiempo. Entonces, ahí a las personas, en este caso, pues se pueden capacitar para mejor implementar este tipo de tecnologías y para hacer otro tipo de actividades que pueden ser más benéficas para la planta, en lugar de realizar actividades operativas. Y finalmente debemos de revisar cuánta va a ser la inversión que nosotros necesitamos hacer para poder llegar a esa transición, a ese cambio. Entonces, si nosotros vamos a invertir una gran cantidad de dinero y de recursos, pues debemos de tener todos estos beneficios, empezando por la reducción de costos, reducción de esfuerzos y reducción de tiempo. Debemos también tener mayor cantidad de producto, pero con mejor calidad, porque estamos implementando tecnología. También vamos a mejorar nuestros programas de mantenimiento. Desde que vamos a tener mantenimiento predictivo, como que también vamos a poder encontrar las fallas de manera más rápida, porque los dispositivos van a decir, hey, tengo un problema, tengo sobrecarga, tengo sobrevoltaje, etc. Nosotros debemos de saber exactamente qué está pasando con nuestros dispositivos. Y finalmente, al optimizar nuestros procesos, pues también vamos a optimizar nuestro servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un mejor producto de calidad en menor tiempo y con todas las condiciones que el cliente necesita, pues entonces el cliente va a tener la confianza en nosotros, porque le estamos brindando un servicio y un producto de calidad. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? A ver, veo el chat. Exactamente, de hecho sí, muy bien Enrique, dice, aquí debes tomar en cuenta también cuánto pierdes al no tener un reemplazo en tu almacén. Exactamente, es importante también considerar que debemos de tener un stock de reemplazos. Pero en dado caso, si nosotros no lo contemplamos y si no lo tenemos por alguna circunstancia externa, pues no estaría de más que el mismo dispositivo nos diga, oye, me tienes que reemplazar para que tú sepas en qué momento ya pudieras comprar tu reemplazo. A lo mejor en un momento anterior no puedes invertir en tus dispositivos en stock, pero cuando el mismo equipo te diga, ok, ya voy a dejar de operar, pues tú ya vas a prepararte para poder hacer esa adquisición. Ok, todo va bien. Entonces ahorita no tenemos dudas. Vamos a continuar entonces. Ahora sí ya directamente con el tema de IO-Link. Bueno, vamos a comenzar por saber exactamente qué es IO-Link. Muchos dicen que es un bus de campo, que es un protocolo, lo pueden nombrar de diferentes formas. Pero a fin de cuentas es una interfaz de comunicación. Es una tecnología de entradas y salidas para sensores y actuadores que ya está estandarizada por la IEC, que lo vamos a encontrar con el número 61131-9. La IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional y básicamente esta tecnología IO-Link se ha desarrollado para comunicar a los sensores y actuadores con los sistemas de control. No es un bus de campo, tampoco depende de un bus de campo, pero se complementa para que un maestro, en este caso IO-Link, que es como los módulos que podemos ver en este apartado, pueda comunicarse directamente con los dispositivos que están en contacto con el proceso, pueda recoger su información y por medio, ahora sí, de un bus de campo que ya contiene el maestro, puede enviarle información. El hecho de que no dependa de un bus de campo significa que no necesariamente el bus de campo tiene que ser Ethernet o Profinet o algún otro tipo de protocolo para que pueda llevar a los sistemas de gestión. A eso se refiere con que no es dependiente. Y se combina con ese tipo de buses para poder llegar a los sistemas de gestión más altos. De igual forma, es una comunicación punto a punto bidireccional. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a poder recibir y enviar datos. Eso lo va a hacer el dispositivo. Y también es una transmisión de datos serial entre un módulo de entradas y salidas y un componente periférico. El componente periférico puede ser sensor o actuador. IO-Link nos dice que es universal, inteligente y fácil. ¿Por qué es universal? Bueno, principalmente porque no depende de un bus de campo. También porque es compatible con los buses de campo pero no depende de ninguno. De igual forma, está bajo los tipos de conectores estándar que existen en el mercado. Existen con M12, M8 o M5 y se trabaja por medio de un cable de tres hilos que no necesita ser blindado. También es compatible con otras marcas. Aquí es importante que nosotros consideremos que los productos de PPFUX trabajan con conectores M12 y M8. Pero existen varias alternativas en el mercado. De igual forma, va a ser inteligente. ¿Por qué? Porque IO-Link es funcional y permite un diagnóstico extendido de sensores y actuadores o una configuración de parámetros simple y rápida debido a la comunicación bidireccional. Trabaja de manera rápida aún así con sus tres velocidades. Tenemos con 4.8 kilobauts, 38.4 kilobauts y 230.4 kilobauts. Además de que se puede trabajar con dispositivos pequeños. Ahorita vamos a entrar a más detalles con cada uno de estos puntos. Y dice que es fácil porque para empezar utiliza un cableado de tres hilos que no necesita ser blindado. Además de que, a pesar de que estamos trabajando con comunicación, pues no necesita ser blindado el cable. Tiene configuración descentralizada. Eso significa que los dispositivos, en este caso el maestro, no necesita de un dispositivo central para poder trabajar. Se puede comunicar tanto con una PC, el maestro IO-Link, como con un PLC. Y también se puede comunicar directamente con un sistema SCADA, dependiendo del tipo de protocolo y tecnología que este contenga. Los mantenimientos, como ya lo hemos mencionado, nos van a ayudar a ser sencillos. ¿Por qué? Porque IO-Link ayuda a que los dispositivos ya tengan, por decirlo así, vida propia y nos puedan decir exactamente qué es lo que está pasando con ellos. Nos van a ayudar a saber un diagnóstico real, nos van a ayudar con la información de mantenimiento predictivo, qué es lo que está pasando. Y realmente vamos a estar viendo cada uno de estos puntos de IO-Link en las siguientes diapositivas. Y la comunicación y parametrización también es muy sencilla. No necesitamos incluso de algunas licencias o software costosos para que nosotros podamos hacer esa parametrización. De hecho, nuestros productos incluyen los maestros, un browser para que nosotros podamos configurar los dispositivos de manera muy sencilla. Aquí me gustaría platicarles la línea del tiempo de los dispositivos de IO-Link, de cómo se generó o cómo comenzó todo este punto IO-Link. Pero a mí me gustaría más que Jarmos nos compartiera su experiencia con esto, puesto que él ha pasado por todas estas etapas y nos puede dar una mejor retroalimentación. Bueno, pues sí, Jessica, con mucho gusto. Muchas gracias. Les cuento historias del pasado, digamos. Bueno, hablamos de digitalización, como Jessica anotó, ya hoy en toda parte. Y claro que esa parte de la digitalización es un punto muy importante para la industria hoy en día, como hemos escuchado ya. Pero ¿cuál es la base de todo eso? Hubo un tiempo, a finales del siglo pasado, digamos, en los noventas, cuando los microprocesadores, microcontroladores, se hicieron muy pequeños, una miniaturización de los componentes. Y ese fue el punto también cuando, tanto de precio como de campo, esos componentes eran posibles de integrarlos en los productos, por ejemplo, en nuestros sensores. Bueno, principalmente, claro, había una funcionalidad determinada, pero ya con la flexibilidad que se tuvo con un microordenador, ya había posibilidades o ya pronto llegaron ideas, bueno, ¿qué más podemos integrar? ¿Cómo pudiera, por ejemplo, uno comunicar con ese dispositivo para configurarlo, para obtener algunos datos de adentro del sensor? Esas ideas, ya en ese tiempo, 2000 y adelante, tenían muchas empresas. Precisamente, gente que producían sensores eran muy abiertas para esas ideas. Tanto así, que se notó que había en las diferentes, las diferentes fábricas, ¿cómo se dice? O sea, compañías que ofrecían componentes, cada uno tenía su idea propia, pero se dijo, bueno, eso no llega a ningún fin si cada uno hace lo suyo. Hay que hacer algo en común. Tanto así, con esas ideas se reunieron en el año 2004, más o menos, varias compañías de dispositivos, de sistemas, y decían, ok, tenemos la idea de estandarizar una comunicación entre sensores, actuadores, con los sistemas PLC. Y ese prácticamente fue el primer paso importante, que todas esas compañías se sentaron juntos y hablaron. Hablaron sobre todo diferentes idiomas, así dicho, que cada uno tenía su propia idea, tenía su propio focus en que concentrarse, y eso necesitaba un tiempo, como hasta que hubo una idea común. Y esa idea común se logró en el año 2006, digamos, cuando se fundó el consorcio Iolink, o la comunidad, como se dice hoy en día, Iolink, con 14 miembros fundadores. Y se hizo la primera vez una presentación en público en la exposición de Janova en 2006. Ese era un punto muy importante. Pues, ya, tanto hablado ya, y tanto ideas intercambiadas, pero para establecer un estándar, se necesitan, por supuesto, especificaciones y datos. Y eso se hizo en los años, ya, de 2006 y hasta 2008, cuando se publicó la primera vez el estándar Iolink, en la versión 1.0. Pues, ¿qué pasó? Bueno, ya, ya, las primeras, las primeras compañías estaban implementando esa tecnología, ese Iolink en sus productos, y, claro, tanto había sensores que también maestros, y cuando uno conectaba esos componentes, funcionaba. Había una comunicación, pero lo que pasó era que las estructuras de los datos no eran compatibles con los sistemas más arriba. Los productores de sensores tenían ideas de qué implementar, qué funcionalidad implementar en sus equipos, y la gente de los sistemas no podían trabajar con esa clase de datos como estaban representados. Ese fue el tiempo cuando se notó, ajá, tenemos que estandarizar más, tenemos que establecer reglas encima de la pura comunicación, cómo los productos intercambian la información y cómo la información está estructurada. Y había algunas ideas más con la experiencia que se obtuvo con Iolink 1.0, y eso se estableció en una nueva especificación de Iolink 1.1 en el año 2013. El año 2013 también era el año que la especificación de Iolink estuvo establecida o publicada como un estándar internacional IS-611-31-9. Un punto muy importante en la historia de Iolink es la estandarización internacional. Bueno, ahora usted puede decir, bueno, muy bien, la especificación está lista, todo está definido, hacemos productos, y de hecho eso se hizo. Pero claro que hay mucho mucho más que hacer que hablar Hoy en día se habla de industria 4.0 Se habla de safety, se habla de integración a los diferentes ambientes de sistemas Como Profinet, como SIP Se habla de internet de las cosas, IoT, aplicaciones IoT Y todo eso estamos en el momento ya estableciendo Safety igual, es decir, con todos los nuevos requerimientos que hay, requisitos Se adapta, se aplica al estándar y se extiende el estándar Por ejemplo, en dirección a safety, a IO-Link Wireless Perfiles, más estandarización de las funcionalidades Y también en dirección a cómo representar los datos de los productos IO-Link en la nube Eso es así, OPC UA y JSON Eso básicamente es la historia de IO-Link Y ya, y cómo estamos, qué estamos haciendo actual Se pudiera también escribir el año 2020 ahí porque la cosa sigue así Así es, muchas gracias Harmut por toda la información Es bastante complementaria y muy buena para nosotros porque muchas veces no sabemos por qué existen tantas especificaciones Por qué la 1.0, por qué la 1.1, a lo mejor vamos a hablar de las diferencias Pero también es saber de dónde surge todo esto, de dónde fue la idea y por qué también es una estandarización global Porque a fin de cuentas todos los fabricantes, bueno muchos fabricantes y otras empresas líderes de la industria de la automatización Están envueltas en IO-Link Como bien lo dice esta diapositiva, los proveedores de sistemas, proveedores de componentes, de servicios, fabricantes de semiconductores Regiones específicamente Europa, Asia y América son las que más están contribuyendo en esta parte del consorcio Pues están haciendo que crezca toda esta comunidad de IO-Link Y como bien les comentaba Harmut, Pepper Fuchs es miembro fundador Está prácticamente desde las bases, desde el inicio en que se empezó a establecer este tipo de tecnología Y bueno hay muchísimas marcas y muchísimos miembros Empezaron como bien dijo Harmut también con 14 miembros Y actualmente tenemos más de 280 miembros En el periodo de febrero del 2020 tenían este dato actualmente A ver aquí veo una duda IO-Link se considera comunicación serial Si tiene base serial, ahorita lo vamos a hablar un poquito de cómo se comunica con el maestro Pero tienen que seguir en dado caso para que alguna persona o algún usuario quiera crear Se podría decir el maestro que es el que se va a comunicar directamente con el dispositivo Debe de seguir ciertos lineamientos para cumplir con la especificación de IO-Link Y no es de que directamente se pueda conectar con otros dispositivos que son compatibles con la parte serial O sea si hay que seguir ciertas cosas Pero trabaja bajo Word, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso IO-Link sigue creciendo Se va a seguir implementando y va a seguir mejorando Y actualmente tenemos más de 11.4 millones de nodos IO-Link Eso es algo establecido o se podrá decir medido En cuanto a la información que se tiene actualmente Ok, también hacen otra pregunta Mario Duque ¿Qué diferencia hay entre IO-Link y ASI? ASI es un bus de comunicación Así es, sí son tecnologías diferentes Se pueden obtener, para empezar necesitan diferentes requerimientos Es más, de hecho IO-Link se comunica como les decía Con diferentes buses de campo, se los voy a mencionar Actualmente está, es compatible con Profibus Profinet, ASI, CanOpen, CC-Link, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet IP Interbus S, Powerlink y Cercos 3 No es lo mismo IO-Link es la tecnología que nos permite vincular Tanto al maestro Con los dispositivos para llegar a un nivel de gestión más alto Perdón Y ASI es el bus de campo A fin de cuentas que hace que se comunique Con ASI no puedes realizar Extranet Eso sí no sabría decirles Pero ahorita no nos deslindemos tanto De hablar de ASI porque perderíamos el punto de enfoque de IO-Link Pero son cosas diferentes IO-Link no es lo mismo de ASI Dicen es que también se puede comunicar con los dispositivos O con los sensores Sí, pero trabajan de manera diferente Este ASI trabaja bajo dos hilos Tienen otro tipo de especificaciones Y IO-Link es la tecnología Que vincula como tal Los dispositivos de proceso Con mayor información, mayores datos Incluso que ASI Para llevarlos al sistema más alto de gestión Y se pueda comunicar No entiendo bien la pregunta Dice Enrique Sí, pero no puedes conectarte desde tu casa O sí, no entiendo esa pregunta Como que no puedes conectarte desde tu casa De hecho, IO-Link En general O sea, lo que nos permite Es comunicar los dispositivos del proceso Con los sistemas de gestión Para poderse comunicar con los sistemas de gestión Se apoya de los buses de campo Pero no depende de ninguno de ellos Ahorita les voy a enseñar Un poquito de más información Respecto a esto Ok, ¿dónde se encuentra IO-Link? ¿O en qué punto de la pirámide De los sistemas de automatización? De la arquitectura Se va a encontrar Entre el bus de campo Y entre los dispositivos de bajo nivel O que son los que están en contacto Con el proceso Como sensores y actuadores Ahí es donde nosotros vamos a encontrar A IO-Link Va a ser ese vínculo Para poder llegar A los controles más altos Yo creo que con esta imagen Va a quedar un poquito más clara La duda que tenían Respecto a la conexión El maestro IO-Link Es el dispositivo Que se encuentra al centro Ahí aparte la flecha Aquí está El módulo Que se encuentra de color negro Se está comunicando Con los dispositivos de campo Que pueden ser sensores y actuadores Por medio de IO-Link El dispositivo debe de ser compatible Con la tecnología IO-Link El maestro se puede comunicar Tanto con el servidor web Desde una PC Para poder configurar A los dispositivos O también puede llegar De acuerdo al tipo de protocolo Y tecnología con la que cuente Pues a sistemas de gestión más alto Se puede comunicar Por Ethernet, Profinet O por otro tipo de bus A un PLC Y también al mismo tiempo Puede hablar Con sistemas como OPC Perdón Como sistemas SCADA Con la nube Por medio de tecnologías Como PC UA Bootbus TCP O MQTT Eso lo vamos a hablar Ya más centrados En la siguiente sesión Bueno, aquí hago Un paréntesis La siguiente sesión Es diferente A esta primera sesión Porque el tema de IO-Link Es bastante extenso Y pues no podemos Dar toda la información Que queremos En un solo bloque Ok, entonces Para hacerlo de mejor manera Y para ser más claros Y más Y con más ejemplos Y todo de la tecnología Pues implementaron Dos presentaciones La siguiente sesión Es el día 28 de abril Y bueno A fin de cuentas El maestro Es el que lleva Las señales De los dispositivos Ay, perdón A los sistemas De gestión Ok Sería Es una estructura Básica Pero para que sea Entendible Ahora sí Hasta aquí Hay alguna duda Alguna duda Algún comentario Petroalimentación Petroalimentación Ok Aquí hay una pregunta Ah, ok Pregunta ¿Cómo puedo hacer preguntas Durante la presentación En llamada? Bueno Así como lo estás haciendo De esta manera Está bien Con el chat Y ya Podemos habilitar El micrófono En caso de ser necesario Pero sería al final De la sesión De preferencia Para que todos Podamos conversar Y tener la retroalimentación Pero así como lo estás haciendo Está muy bien En el cuadro De chat Para los que entraron Después Si no saben Dónde está El recuadro De chat Si ustedes Mueven su cursor De la computadora O le dan click A su teléfono En la parte inferior Les va a aparecer Un menú Donde aparece Un símbolo De micrófono Y también aparece Un globo O un icono Muy similar Al del WhatsApp Ese le dan click Y les va a aparecer Este chat Hay otro Que es QIA Pero ese Ahorita no lo vamos A utilizar ¿Algún otro comentario? ¿Cuántos dispositivos Hay o link? Se pueden tener En un bus de campo Eso puede depender De la cantidad Depende tanto De la cantidad De maestros Como del tipo De bus Que estés utilizando Porque El maestro A lo mejor Digamos que Estábamos conectando Conectándonos Por medio de Ethernet Y que vamos a visualizar No sé La información Por medio de un PLC Allen Bradley Ethernet IP Entonces Yo voy a utilizar A lo mejor No sé 255 maestros Quiero utilizar Y cada maestro Puede conectar Hasta como máximo 8 dispositivos A yo link Entonces Nosotros debemos De considerar Que Ethernet Trabaja bajo Una dirección IP Comúnmente Que es la versión 4 Entonces De acuerdo A la estructura De la IP En el último Punto Voy a decir Un ejemplo Comúnmente Utilizamos 192 168 168 Punto Este 1 Punto Y tenemos Del número 0 Al 255 Que comúnmente No se utiliza El 0 Al 255 O sea Se usó Del 1 Al 254 Entonces Esa es la cantidad De dispositivos Que tú vas a poder Conectar Si haces Si haces A lo mejor Otro tipo De arreglo Y puedes Implementar Otra IP Bueno Ya puedes Extender A más Dispositivos Este En tu red Pero Hay un link Por únicamente Un maestro Sería Hasta 8 De hecho La siguiente sesión Vamos a tocar Más a fondo Este tema De los puertos De cómo se conectan De la alimentación Etcétera Sí También esta presentación Va a estar disponible Tanto se va a subir El link De lo que estamos Grabando En el canal De YouTube Como que se las voy A compartir Así es Si ustedes De una vez Les comento Bueno Al final Les voy a mostrar Los datos De contacto Pero Si ustedes Recibieron Esta invitación Por algún Tercero Y quieren recibir La información Directamente De nosotros Por favor Envíenme un correo Para que Yo les pueda hacer Llegar tanto Las invitaciones Como información Del sabías que Y todo esto Compilado Porque no solamente Va a ser la presentación También hay muchas herramientas Que ha creado Harmut Y que Están dentro Del portafolio De Pepper Que ustedes pueden utilizar Y que se las vamos A compartir Para que se puedan Apoyar con toda La información ¿Existe alguna Plataforma Web Para administrar Los dispositivos IO-Link De forma integral Algo similar Al frame FDT Y DTM Es que También depende Del protocolo De comunicación Nosotros Utilizamos Comúnmente El servidor Web Para hacer Modificaciones En los dispositivos Pero Por lo que Entiendo En la pregunta Quieren ver Si pueden Trabajar Ya directamente Como un tipo Sistema Mezcada Desde la máquina ¿Correcto? ¿Correcto, Sandro? Por ejemplo Con los módulos De los maestros De Pepper Que están Ingresando Dentro del portafolio Por medio De protocolo Como OPC UA O MQTT Puedes comunicarte Con programas Como Nobred Como Ignition Y algunos Otros softwares Que existen Para hacer Un sistema Escada Desde la computadora Y puedas Hacer el control De los dispositivos Eso sí existe Pero El módulo Que es compatible Es el que Trabaja con OPC UA Con MQTT Y a lo mejor También no sé Si se ubica En el programa De UA Expert También con eso Se puede trabajar De manera Que puedan hacer No tanto simulación Sino que puedan hacer Una conexión Entre el sistema Sin necesidad De utilizar Otro tipo De controladores Como el PLC Pero No sé Si se responda A esa pregunta No sé Si también Harmut O Efraín Tengan algún comentario Para apoyar A la respuesta Tienes Pregunta también Pedro Silva ¿Tienes Safety Hub Con IO-Link? No Ahorita no tenemos Dispositivos IO-Link Con seguridad Ok Ahorita vamos a hablar De la diferencia De De tener dispositivos IO-Link Y de tener dispositivos Convencionales Sí La lógica del control Residen también En el controlador Maestro Pregunta Miguel Velázquez Entiendo que tu pregunta Es si El controlador En este caso El Digamos Un ejemplo El PLC Es el que va a tener El control sobre el maestro Y los dispositivos Así es Si tú lo conectas Un sistema SCADA Desde el sistema SCADA Puedes manipular La información De los dispositivos Que estén conectados A IO-Link También No tenemos En este caso El maestro IO-Link No puede ser maestro De otro Maestro IO-Link Es compatible Web IO Honestamente No sé Que es Web IO Que es este Web IO Es un tipo De software Es un O te refieres Al servidor web El software Del controlador Es gratis Esa es también Otra pregunta Que me hacen Ustedes pueden ingresar Al browser Y no necesitan Ningún software adicional Hay otros programas Que dependiendo De En este caso De su fabricante Como IO-Link Que es algo global Pues pudieran ser Libres o no Por ejemplo Nosotros Trabajamos Con el maestro USB Por medio de Padware Y Padware Lo pueden descargar Directamente De nuestra página Para configurar El dispositivo Los módulos Tanto se pueden Los del portafolio De Pepper Perfux control Trabajan con el browser Y desde el browser Se puede modificar La información De datos De proceso De los dispositivos Y no necesitan Un software adicional Y tampoco Requieren algo Para implementarlo A algún costo Hay otro software Que también se llama IO-Link Device Tool Del que vamos a hablar En la siguiente sesión Pero ese si tiene Un costo Porque ese no lo fabrica Como tal Perfux Entonces eso puede Variar De acuerdo Al fabricante Del software Las distancias Entre maestros Y sensores Es de 20 metros También vamos a hablar Un poco de eso Ahorita vamos a entrar A más detalles IO-Link Es una interfaz Que nos va a permitir Saber el estado De los dispositivos Me preguntan IO-Link Es una opción Una herramienta En el proceso De automatización Debido a que Hacen preguntas Que no van En el enfoque De desarrollo Y mercado De IO-Link Básicamente Ustedes Si implementan Un sensor convencional Que les da Una salida De la mejor PNP O NPN Lo que ustedes Únicamente Van a recibir Es Un dato Una señal De voltaje positiva Y que se puede Activar tanto Como normalmente Abierto Normalmente cerrado IO-Link ¿Qué es? Es una interfaz Que nos va a decir Ok, soy el sensor Tal Me llamo tal Estoy operando Correctamente Ya me desconectaron Tengo tantas horas De operación Estoy detectando Un objeto No sé Les va a dar Gran cantidad De información Que un dispositivo Convencional No les va a brindar Ustedes ya van a poder Visualizar exactamente A ese dispositivo Esclavo Ustedes lo van a poder Manipular Controlar Saber exactamente Qué está pasando Con datos De eventos De diagnósticos De Este De parametrización De configuración Etcétera Ok ¿Alguna duda Hasta ahorita De lo que hemos visto? Yo sé que Van a generar Más dudas A lo mejor De lo que vamos a ver En la siguiente sesión Sí Así es Desde la PC Por maestro ¿Puedo cambiar Los parámetros De los sensores? Sí Sí Eso también Lo vamos a ver En las siguientes sesiones De hecho ya hay videos De Hay videos de YouTube Que también les voy a compartir Junto con todo este material En donde Ya se muestra Cómo hacer la configuración De un sensor Pero interviene En otro tipo De 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 Términos Que todavía nos hacen falta ver Como el IODD Como la certificación Etcétera ¿Los sensores IO-Link Son digitales O también hay análogos? Sí Hay digitales Y análogos Pero al momento De hacer la comunicación Del sensor Si lo utilizas Como convencional También es una ventaja Que tiene IO-Link Que puedes trabajar Con el sensor Tanto como convencional Como de forma IO-Link Cuando tú lo conectas A IO-Link Puedes obtener El dato Del posicionamiento Del sensor Que comúnmente Por eso nos dan Salidas análogas Pero realmente No te están Van dando Únicamente 11 mA Por ejemplo En el caso de trabajar Con una salida de corriente No te va a decir Estoy en 4 mA 20 mA Ya te va a decir El dato real De Si utilizamos Por ejemplo Un sensor de distancia Pues te va a dar La distancia De lo que está midiendo Ya no directamente Una salida análoga Si lo utilizas Como IO-Link Si lo utilizas Como convencional Te va a dar El mismo resultado Que los sensores Con salidas análogas Convencionales Pero el truco Es ya cuando tú Lo conectas Con IO-Link Te evitas De muchos problemas Y puedes tener Una parametrización Más completa Y más información Si también Para los actuadores Se ocupa alimentación Externa O por el puerto Eso depende De la corriente De consumo Del actuador Y si se puede utilizar Una fuente adicional Y eso también Lo vamos a tocar En la siguiente sesión Creo que ya tienen Un poquito de más Conocimiento De este tema Porque me están Preguntando cosas De lo siguiente Si de verdad Les prometo Todas esas dudas Si las vamos a comprender En la siguiente sesión También Yo sé que quieren ver Un poco más Pero vamos a empezar Poco a poco ¿Alguna otra duda Que tengan? ¿Les parece si continuamos Con la presentación Y si en dado caso Ahorita no resolvimos Este al final De todo el entrenamiento Algunas dudas Que tengan Las podemos checar Y yo ya les digo Si las vamos a ver En la siguiente sesión O si las apuntamos Para darles resolución ¿Ok? Muy bien Vamos a continuar Entonces Porque todavía falta Por darles información A lo mejor Sus dudas Se van a resolver En las siguientes Diapositivas Ok Vamos a comparar El dispositivo IO-Link Con el dispositivo Que trabaja A lo mejor Bajo Bajo Protocolo serial RS-232 O RS-485 O que a lo mejor Ya tengan un protocolo Directamente llamado Ethernet Profinet Y a lo mejor Algunos sensores Que podamos encontrar Que trabajan Tanto con salidas Digitales O discretas Como con salidas Análogas Para empezar Y de hecho Hasta nos pasa A nosotros Con unos sensores Ultrasonicos Que tenemos Para hacer la configuración Del dispositivo Nos tenemos que comunicar Vía serial Y tenemos diferentes Tipos de interfaces Si en este caso Nosotros reemplazamos Todos esos tipos De sensores Con una sola interfaz Pues podemos hacer Las configuraciones Por medio de IO-Link Si todos son IO-Link Y ocupamos La misma interfaz Ocupamos el mismo Maestro Y además No solamente Va a ser Para configuración Sino también Para monitoreo Y también Para estar Este Visualizando Y configurando De vía remota Los dispositivos De campo Comparado Con un sensor Binario convencional Si a lo mejor También nos va a decir Ok Estoy detectando La presencia De un objeto En el caso De un inductivo Por ejemplo Pero nos va a dar Otro tipo De información No solamente Nos va a dar Una señal discreta Que nosotros Vamos a decir Bueno Tengo voltaje No tengo voltaje Y eso ¿Y eso qué me dice? De igual forma A lo mejor Hay otros dispositivos Que ya tienen Este directamente El bus de campo Como es el caso De un sensor complejo Que tiene Ethernet Ese ya se comunica Directamente Bueno Dependiendo del tipo De Ethernet Si es Ethernet IP Pues ya se comunica Directamente Con el controlador Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Implementamos IO-Link Pues ya estamos Reduciendo Nuestra cantidad De interfaces No necesitamos Tener infinidad De interfaces De parametrización Y de comunicación Para cada uno De los sensores Nosotros podemos Unificarlo Puesto que IO-Link Es universal Y se puede implementar En cualquier tipo De dispositivo de campo Como entrada O como salida Entonces Vamos a ocupar La misma herramienta Para todos Los dispositivos Tanto para configuración Como para Visualización Los dispositivos IO-Link Tienen dos tipos De datos Principalmente Tenemos los datos De proceso Y también tienen Los datos O la información De requisición Los datos De proceso Se le conocen Como datos cíclicos En el caso De los dispositivos De entradas Los datos Son leídos Cíclicamente Por el maestro Por ejemplo Si nosotros Tenemos conectado Un sensor inductivo O un sensor fotoeléctrico De presencia Ok, va a decir Vas a informarme Cuando detectes Un objeto Entonces Esa salida De conmutación Pues se va a enviar Y va a decir Ok, estoy detectando La presencia De un objeto A nosotros Nos interesa saber Cuando lo haga Cíclicamente Cada vez Que lo esté detectando Entonces Cada vez Que el sensor Esté detectando Ese objeto Nos va a indicar Estoy detectando Estoy detectando O estoy midiendo Estoy dándote Este valor En el caso De sensores De distancia Ahora estoy A un metro Ahora estoy A dos metros Estoy a metro y medio Esa información Es un dato cíclico Lo mismo Para los dispositivos De proceso En el caso De las salidas Los datos Se escriben Cíclicamente Por el maestro Por ejemplo En los motores Necesitamos Que se esté moviendo Constantemente O que posicione Una válvula O etcétera Dependiendo Del tipo de actuador Pues nosotros Vamos a poder estar Manipulando Esa información De manera cíclica Se va a estar Ejecutando En el momento Que debe ser necesario Y lo vamos a poder Visualizar Por el contrario Los dispositivos O la información Perdón En este caso De requisición Que se le conoce Como ODE Que es OnRequestData Es un dato acíclico ¿Por qué? Porque nosotros Necesitamos Escribir un comando O ejecutar Algún Este comando O algún Este Algún punto De parametrización Para que nosotros Podamos visualizar O hacer algún cambio No todo el tiempo Por ejemplo Nosotros sabemos Que el dispositivo Tiene a lo mejor Un número de parte específico Un número de serial La revisión Etcétera O el nombre de fabricante Y a nosotros No nos interesa Tener todo el tiempo En el proceso Que el sensor Nos diga Mi fabricante Es PepperFux Mi fabricante Es PepperFux Soy un OBT Tal, tal, tal Soy un número De parte X Eso no nos interesa Tenerlo todo el tiempo Esos datos Se obtienen Ok Yo quiero saber Qué nombre de fabricante Tiene Mándase un comando Mi nombre de fabricante Es tal Entonces son En requisición De igual forma Los datos De diagnóstico Y de observación Como el estatus La temperatura ambiente Tiempo de operación Etcétera Esos datos También van a ser Por requisición Y también Los de configuración No se va a estar Autoconfigurando El sensor Nosotros necesitamos Decirle Cuál van a ser Los parámetros Que queremos utilizar Para la aplicación Y también Los datos De eventos Como contaminación Temperatura Excesiva Fallas De acuerdo Al tipo de dispositivo Los tipos de eventos Que nos vaya a brindar También son datos Por requisición Vamos a hablar De los mensajes Y del tiempo De ciclo Que se tarda En ejecutar O la transmisión De los mensajes O de paquetes Entre el maestro Y el dispositivo De proceso Los datos IO-Link Se transmiten En mensajes Aquí es donde Ustedes me preguntan Bueno, es serial Y por qué Si los mensajes Consisten en tramas De tipo UART Que significa Este transmisor Receptor Asíncrono Universal Y que son individuales Y se envían En una secuencia Y tiempo Predefinidos ¿Cómo funciona esto? Bueno El maestro Es el que va a enviar Una solicitud Al dispositivo Y el dispositivo Le va a enviar Una respuesta Pero aquí Es muy importante Considerar Que la frecuencia De la secuencia De los mensajes Define El ciclo de tiempo De los datos Del proceso Es decir De acuerdo Al tiempo Que tarde En enviar Ese mensaje Pues nosotros Vamos a saber El dato Del proceso A lo mejor Cuando estoy Utilizando mi sensor De distancia Que estoy Midiendo a lo mejor Un metro Pues si el mensaje Tarda un poco En mandarse Pues vaya a ver Después Ese dato De bueno Ya cambié De un metro A metro y medio Ah bueno Entonces La frecuencia De la secuencia De ese mensaje Que le está Mandando constantemente Pues va a decir En qué momento Ya cambió De un metro A metro y medio O algún valor A eso se refiere Con ese tipo De frecuencia La velocidad De transmisión Existen tres En IO-Link Ya se los había Mencionado Del principio Con las tres La velocidad De transmisión Es rápido Pero bueno Tenemos ciertas Mejoras De acuerdo Al tipo De COM Tenemos El COM1 Que es de 4.8 Kilobits Por segundo Y se utilizaba Inicialmente Para dispositivos Simples Con una pequeña Cantidad de parámetros Y hardware Simple En este caso Tarda aproximadamente 18 milisegundos En enviar Esos mensajes Hoy en día Ya no hay dispositivos Integrados Con Con el tipo De versión De IO-Link 1.0 Debido a que Bueno Pues se han hecho Algunas mejoras Y por eso Es de que Hemos pasado Con otro tipo De especificaciones Para mejorar El desempeño De los maestros IO-Link Tenemos por otro lado El COM2 De hecho El 90% De los dispositivos IO-Link Trabajan con esta Velocidad de transmisión De datos 38.4 kilobits Por segundo El tiempo De ciclo Típico De esta velocidad Es de 2.3 milisegundos Y se ajusta Perfectamente A los ciclos De datos De proceso Habituales En el nivel De bus de campo Y tenemos Una tercera Este Una tercera Velocidad de transmisión Que es de 2 Es el COM3 Y tiene 230.4 kilobits Por segundo Este es adecuado Para grandes Cantidades de datos En este caso Datos de proceso El tiempo De ciclo mínimo Es de 0.4 milisegundos Típicamente Un milisegundo Aún así Si se dan cuenta De 18 milisegundos A 0.4 milisegundos De velocidad de transmisión Entre el COM1 Y el COM3 Pues es una gran Velocidad de respuesta Y se utiliza En altos requisitos Para hardware Y microcontroladores Vamos a colocar Un ejemplo sencillo De cómo funcionaría Un sensor IO-Link Si lo conectáramos A una tarjeta Y directamente Ahí a un PLC Vamos a definir Los tiempos De ciclo El primer tiempo Es el El tiempo Que tarda El dispositivo En este caso Sensor adaptador En procesar La señal Del proceso El tiempo 2 Va a ser La velocidad De acuerdo Al dispositivo De IO-Link En como les decía La mayoría De los casos Se utiliza El COM2 En el T3 Vamos a tener El módulo De entradas Y salidas Que va a ser La que se encarga De procesar La señal Entonces ahí Ahí ya tenemos Otro tiempo Que va a tardar En ejecutar O procesar Ese dato Tenemos el T4 Que es el sistema De entradas Y salidas Y es el que va a ser Referencia Al tiempo Que se tarda En transmitir Desde la tarjeta O el módulo De entradas Y salidas Hacia su sistema Y de ahí Tenemos otro tiempo De igual forma Que es lo que se tarda En transmitirse Esa señal Al bus de campo Y finalmente Tenemos el tiempo De ciclo De programa Que es bueno Y el dispositivo De control Lo que se va a tardar En procesar Esa señal Que se ha mandado Durante Perdón A lo largo De estos dispositivos Entonces el resultado Sería el siguiente Los ciclos individuales No están sincronizados Entre sí Es algo importante Que debemos de tener en cuenta El tiempo de transmisión Es para el mejor De los casos Menor a la suma De los ciclos individuales Y en el peor De los casos El doble De las sumas De los ciclos individuales Vamos a comparar Todas esas señales Ustedes dicen Bueno son un montón De tiempos Eso es algo Convencional Eso va a pasar Cuando ustedes Ocupen IO-Link O no Pero bueno IO-Link tiene sus ventajas Si bien dices Bueno tienes un tiempo De ciclo En el que va a procesar Ese dato Por medio de IO-Link Pues no es un No es un tiempo Tan largo Como se puede Como puede suceder En las señales análogas Porque Las señales análogas De hecho Utilizan cables blindados Porque tienen Un montón De interferencia Tienen un montón De ruido Y eso hace Que también Las señales tarden En llegar O puedan llegar De mala manera O incluso Que no lleguen Entonces Considerando Que el tiempo Que el tiempo Es el tiempo Que tarda En procesar La señal En el dispositivo De campo El tiempo Dos En este caso Es el de IO-Link En el caso De la salida Análoga Pues no lo tenemos Porque no es IO-Link De ahí El tiempo Tres Llega A la tarjeta De entradas Y salidas Se procesa En este caso Es de 80 milisegundos Que es un tiempo Bastante Grande Y Esto va relacionado Con el caso De la interferencia De ahí llegamos A la tarjeta Al procesador De las entradas Y salidas Ahí lo enviamos Al bus de campo Y finalmente Al tiempo De ciclo De programa Si nosotros Lo comparamos Con IO-Link En el mejor De los casos De la señal Análoga Es de 99 milisegundos Y en el peor De los casos 198 milisegundos En IO-Link En el mejor De los casos Tomando en cuenta Todos estos datos Es de Menos 23 milisegundos Y en el peor De los casos Es 46 milisegundos De hecho El peor De los casos Ni siquiera Le llega Al mejor De los casos De la señal Análoga Entonces Prácticamente Es muchísimo Más rápido Y tiene mejores Condiciones Que los dispositivos Convencionales Hay una tabla Que nos muestra Esta información También se las puedo Compartir De la información De IO-Link O ustedes Ingresan a la página Oficial de IO-Link Ustedes van a poder Ver documentos Donde se expresa Ciertamente eso Al tiempo De ciclo Otro punto Importante Que debemos De considerar En los dispositivos De señales Análogas Es que Nosotros tenemos Que hacer De cierta forma Una conversión Al inicio ¿Por qué? Porque nuestro sensor Va a detectar Una variable física Que a fin de cuentas Es análoga Entonces Esa detección Pues necesita El sensor Entender Que va a procesar Esa señal Ahí ya hicimos Una conversión De análogo A digital Y si nosotros Queremos utilizar La salida análoga La convencional 0 a 10 volts O 4 a 20 miliamperes Etcétera Pues el mismo sensor Ya que procesó Esa señal Ya que la entiende Necesita enviar O convertir nuevamente Esa señal digital A análoga Entonces Ustedes Cuando lleven Esa señal análoga A un controlador Pues se va a volver A convertir Va a ser Esa doble conversión Entonces Con los dispositivos Convencionales No se trata nada más De que conviertes Una vez De hecho Conviertes dos veces Desde la variable Al sensor Del sensor A la salida Y de la salida Al controlador Eso realmente No nos conviene ¿Qué pasa con Los sensores IO-Link? Bueno Si va a haber Una conversión también Porque necesitamos Manipular la variable Detectada Entonces De ahí Nosotros vamos a convertir Desde la variable Hacia el sensor Para que pueda Procesar la información Y ya después Vamos a llevar Esa señal Preparada Para trabajar Por medio De IO-Link Y llega al maestro Y de ahí Ya no tuvo Otra conversión ¿Cuál es el problema? Bueno Las conversiones Tienen problemas Con las tolerancias De las señales De corriente Y eso nos va a generar Pérdida de información Nos va a generar ruido Nos va a generar un problema No sabemos Con certeza Si realmente Nos está dando Ese valor O no O es correcto En el caso De IO-Link Esto no pasa Si hay una conversión Entre el dispositivo Pero de ahí Cuando llevamos La información A IO-Link Ya no vamos a tener Ningún problema De interferencia Ninguna pérdida De datos ¿Hasta aquí ¿Hay alguna pregunta? A ver Pregunta Nicolás Montañez ¿Qué asegura Que la interferencia No afecta En IO-Link? O sea ¿Qué es lo que te asegura Que IO-Link No tiene interferencia? El diseño Tanto de los dispositivos Como del maestro Realmente Trabajar con análoga Siempre vas a tener Ahí pérdidas Vas a tener Menos tolerancias Jessica ¿Puedo? Sí, claro Claro Para responder Bueno La ventaja Con la comunicación Es que Los telegramos O la información Intercambiada Es asegurada Con Checkson Con Un Entonces Uno siempre sabe Una vez que llega El telegrama Al maestro O viceversa Se Que 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 La información Es correcta El nivel De Indiferencia Es muy 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 Baja Mucho Mejor Que La La Mayoría De Las Comunicaciones De Bus De Campo Aquí hay otra Pregunta Nicolás Montanés Si no se usa Un cable Blindado IO-Link No utiliza Cables Blindados No lo Necesita Por eso Porque si te da La garantía De correcta De la señal Ok Ah muy Bien Hasta aquí Hay alguna Otra duda Muchas gracias Hermos Por la Respuesta Hasta aquí Alguna duda Algún comentario Muy bien Vamos a continuar Vamos a hablar De las Versiones 1.1 Y 1.0 De IO-Link La Versión 1.1 Ya trabaja Con funciones Adicionales Como lo había Mencionado Harmut En la Línea Del Tiempo Pues El Detalle Siempre Es la Especificación Que tenga Que trabajar De Buena Manera Los Dispositivos Con Con Todos Cuando se Hace una Estandarización Todos deben Trabajar Bajo Estas Normas Para que Sean Completamente Compatibles Ahí En la Versión 1.1 Si ya Bien Existía El COM3 Que De 230.4 KB Se Implementa De Manera Obligatoria Hasta La Versión 1.1 Ya Existía Pero No Todos Los Máticos De La Versión 1.0 Trabajaban Con Esa Velocidad De Transmisión Entonces Se Hizo De Forma Obligatoria Hasta La Especificación 1.1 También Se Establece Que Puede Trabajar Hasta 32 Bytes Por Puerto Tanto Como Datos De Proceso De Entrada Como Datos De Proceso De Salida Los Maestros Con Versión 1.1 También Son Compatibles Con Los Dispositivos 1.0 Aquí Yo sé Que Me Si Si son Compatibles Pero Se Deben De Trabajar Bajo 1.0 De hecho Cuando Nosotros Descargamos Los IODD Nos Da Esas Dos Condiciones Para Trabajar Bajo 1.0 Y 1.1 Si no Me Equivoco Estoy De Acuerdo Jarmut Si Es Correcto Pero Es Opcional Los Dispositivos 1.1 Los Sensores Por Ejemplo No Tienen Que Tener La Funcionalidad De 1.0 Es Opcional Un Requerimiento Opcional Pero Si La Mayoría De Los Sensores Hoy En Día Si Lo Tiene Aunque En El Campo Iolink 1.0 Ya Tiene Muy Poca Importancia Como Observamos Así Es De De Desde El 1.0 Enero Del 2017 Precisamente Queda Prohibida Utilizar En los Dispositivos Especificación De 1.0 Precisamente Por eso Cuando Los Dispositivos Entonces 1.0 Dejen De Funcionar Ya Se Van A Tener Que Reemplazar Por Versiones 1.1 Y Van A Ser Completamente Compatibles Correcto Digamos Así Que Los Productos Existentes Con Iolink 1.0 Van A Pueden Existir Pueden Ser Reemplazados Pero Ya No Es Permitido Hacer Productos Nuevos Poner Productos Nuevos Con El Estándar Iolink 1.0 Al Mercado Ok Muchas Gracias Hermos Y También Dentro De La Versión 1.1 Podemos Hacer Una Copia De Seguridad De Los Parámetros De Los Dispositivos En El Maestro Que Es Algo Que Conocemos Como Data Backup ¿Cómo Es Que El Maestro Sabe Qué Tipo De Dispositivo Estoy Conectando Porque Necesita Saber Qué Dispositivo Tiene En Cada Uno De Sus Puertos Pues Bien Hay Dos Puntos Principales Que Debemos De Considerar Y Que Existen Por Normativa Por Especificación En Todos Los Dispositivos Iolink Uno Es El Vendor ID Y El Otro Punto Es El Device ID Ambos Son Valores Numéricos Y La Combinación Esto Es Única Para Que El Dispositivo En Este Caso El Maestro En El Que Se Va A Conectar Pues Sepa Exactamente Con Quién Está Trabajando Vamos A Hablar Un Poquito Más De Esto El Vendor ID Es El Nombre Del Fabricante En Este Caso Pepper 1 De Vendor ID Y Ese No Se Puede Cambiar Ese Ya Está Designado Por El Consorcio En Valor Decimal Es 1 Y En Exadecimal Lo Vamos A Encontrar Como 001 El Device ID Ese Es Asignado Por El Vendedor Y Ese Si Se Puede Modificar Nosotros Podemos Cambiar El Device ID Para Hacer A Mejor Algún Tema De Compatibilidad Con El Maestro A Lo Mejor Nosotros Queremos Reemplazar Un Dispositivo Nosotros Podemos Incluso Decirle Al Maestro Cada Vez Que Reemplace Este Dispositivo Yo Quiero Que Sea Exactamente Igual O Quiero Que Sea Compatible Entonces Si Queremos Que Sea Compatible El Vendor ID Ya Va Estar Designado En Este Caso Por El Por El Fabricante Pero El Device ID Nosotros Lo Para Que El Maestro Haga Ese Reconocimiento Del Dispositivo Y Se Lama Product ID Y Se Utiliza Para Que El Usuario Puede Identificar Las Variantes Entre Los Dispositivos Muchas Veces El Dispositivo Hay O Link Entre Uno Y Otro Son De La Misma Gama Tienen La Línea De Productos Pero Lo Único Que Cambia La Mejor Es La Longitud De Cable O El Tipo De Conector O Alguna Otra Característica Entonces Para Esas Versiones Alternas De Un Modelo En Específico Pues Tenemos La Diferencia Del Product ID En Este Caso Es Un Texto Asignado Por El Proveedor Principalmente Y Puede Ser Con Un Artículo O Número De Producto Lo Vemos Aquí En El Ejemplo El Product ID En Este Caso Sería El Número De Parte 29 56 70 10 0005 ¿Cómo Es Que Funciona Este Data Backup O Este Almacenamiento De Datos También Lo Vamos A Encontrar Como Servidor De Parámetros Pues Bien Nosotros Antes De Hacer Esta Configuración Tenemos Que Decirle Al Maestro Que En El Puerto Yo Quiero Hacer E Backup Del Sensor O Dispositivo Que Tenga Conectado Vamos A Poner Este Ejemplo El Dispositivo A Ya Está Parametrizado Entonces El Maestro Reconoce El Dispositivo Y Hace Un Almacenamiento De Los Datos De Parametrización Que Tiene Ese Elemento Pero En Algún Momento Nosotros Vamos A Reemplazar Ese Sensor Por Uno Nuevo Cuando Termine Su Vida Operativa O Por Alguna Otra Razón Entonces ¿Qué Pasa? Si Nosotros Insertamos Un Nuevo Dispositivo Pues Queremos Que Esos Datos O Que Trabaje De La Misma Manera Y Queremos Recuperar Toda Esa Información Que Ya Había Almacenado El Maestro Cuando El Maestro Valida El Vendor ID Y El Device ID Va A Decir Es El Mismo Dispositivo Y Si Es Así Pues Va A Reenviar Toda Esa Información Que Ya Había Almacenado Previamente Del Funciona Con La Misma Configuración Que Tenía El Dispositivo Anterior Sin Necesidad De Que Nosotros Hubiéramos Tenido Que Ocupar Un Software De Configuración Eso Ya Lo Hace Automáticamente El Maestro Pero Tenemos Que Recordar Que Esta Función Necesita Ser Activada En La Configuración Del Puerto Del Maestro Si Nosotros No Le Decimos Al Maestro Que Haga Esa Función Nuestros Dispositivos Los Parámetros De Nuestros Dispositivos No Se Van A Almacenar Ni Tampoco Se Van A Cambiar En Los Dispositivos Nuevos ¿Qué Pasa Cuando Conectamos Un Sensor IO-Link En El Maestro Pues Bien Principalmente Los Sensores Pueden Trabajar Como IO-Link O También Como Dispositivos Estándar S IO Significa Eso Standard Input Output Entonces Antes Obviamente Todo esto Se Ejecuta De Manera Muy Rápida Pero A Nosotros Cuando Lo Conectamos Primero Necesitamos Revisar La Compatibilidad Con Los Sensores Clásicos El Maestro El Comportamiento Como Tal Lo Va a Ver Como Una Señal Digital Y El Dispositivo El Comportamiento Va a Ser Como Un Dispositivo Binario Operación Click Clack ¿Qué Significa Esto? Abierto Cerrado O Conmuta Y No Conmuta Si Lo Queremos Ver Así Cuando Nosotros Le Decimos Al Dispositivo Que Trabaje Como IO-Link Lo Primero Que Se Va a Hacer La Revisión De La Configuración De La Comunicación Se Revisan Los Parámetros De Comunicación El Maestro Revisa Los Datos Importantes Del Dispositivo Como Vendor ID Y Device ID Y Prueba El Dispositivo Y Dice El Dispositivo Es Correcto Después Va a Pasar A Otra Fase En Donde Exclusivamente Va a Revisar Servicios Acíclicos Va a Verificar La Consistencia De Los Datos Y Si Tiene Alguna Configuración El Maestro De Que Inserte Los Datos Que Había Almacenado Anteriormente Que Es Data Storage En El dispositivo Pues Lo Va a hacer Pero Ahí Nosotros No Podemos Hacer Ninguna Configuración Del Y Finalmente Vamos A Llegar En Un Punto En Donde El Dispositivo Ya Está Operando Correctamente Ya Va a Ser Una Operación Cíclica En Donde También Vamos A Tener La Transferencia De Los Datos Del Proceso La Detección El Rango De Alcance Etcetera Y También Va a Ser Tanto Transmisión De Datos De Proceso Como De On Request En Este caso Los Necesitan Un Comando Y También Ya Vamos A Poder Hacer La Configuración Y Diagnóstico Durante La Operación Entonces Ya Los Datos De Proceso Ya Van A Ser Validados Hay Un Comando Que Nos Permite Pasar De Un Iolink A Un Dispositivo Estándar De Entradas O Salidas Estándar Y Ese Comando Se Lama Fallback Para La Validación Y Comunicación Bueno Existen Dos Tipos De Parámetros En Este Caso El Primer Parámetro Que Está En Banda Naranja No Se Puede Realmente No Pertenece A Los Parámetros De Comunicación O De Validación Ese Únicamente Hace Referencia A Que Nosotros Podemos Enviar Los Comandos O Comandos Del Dispositivo El Acceso Bueno Si Pueden Ver Esa Columna De Acceso Vamos A Encontrar Una W Que Significa Write Y Si Tiene R Es Read Entonces Eso Significa Que Con Write Nosotros Podemos Modificar Y Con Read Solamente Ver Si Tiene Read Y Write Nosotros Podemos Visualizar Ese Parámetro Pero También Lo Podemos Modificar ¿Cuáles Son Los Parámetros De Comunicación El Tiempo Del Ciclo Del Maestro El Tiempo Mínimo De Ciclo El Tiempo Del Ciclo Del Maestro Si Lo Vamos A Poder Modificar Pero El Tiempo De Ciclo Mínimo No Las Secuencias De Los Mensajes En Este Caso También Nosotros Vamos A Estar Definiendo La Longitud De Los Datos De La Requisición Para Diferentes Fases De La Comunicación Tenemos El ID De La Revisión La Versión De IO Link En Este Caso La Podemos Modificar La Podemos Tanto Leer Como Escribir Tenemos Los Datos Del Proceso De Entrada Y Los Datos Del Proceso De Salida Y En Este Caso Solamente Los Vamos A Poder Ver Dentro De La Validación Nosotros Ahí Vamos A Encontrar El Vendor ID Y El Device ID Del Que Les Hablamos Solamente Tiene Un Vendor ID Y Un Device ID Pero Aquí En Estas Columnas Lo Vamos A Encontrar Como 1 2 O 1 2 Y 3 En El Caso Del Device ID Porque Por La Longitud Que Está Permitida Para Que El Fabricante Pueda Utilizar Todo Ese Rango De De Para Establecer Ese Parámetro Si Se Dan Cuenta Dice Que En Vendor ID Solamente Es Un Acceso De Lectura Y Dice Que Su Longitud Es De 16 Bits Entonces Por Eso Tenemos 1 Y 2 Como Cada Bit En Este Caso Sería 8 Nosotros Vamos A Poder Tener 2 No Significa Que Sean 2 Este 2 2 Vendor ID Pero Por El Valor O El Bit Menos Significativo El Más Significativo En Total Pues Van A Ser Dos Espacios De 8 Por Eso Son Este Por Eso Hay Dos Casillas En El Device ID Sería Lo Mismo Pero En Este Caso Serían 24 Bits Cada Uno Sería Trabajar Con 8 Entonces Entre El Valor Más Significativo Y El Menos Significativo Tenemos Una Longitud De 24 Bits 8 Por 3 24 ¿Puede Agregar Alguna Información? Que Cuando Ahora Decimos Aquí Que Esta Información Donde Dice Read Write Se Puede Modificar Es No Es Una Cosa Que No Es Ningún Acceso Que Está Permitido Del Lado Del Usuario De La Aplicación Sino Es Un Acceso Estrictamente Privada Entre El Puede Influenciar Esos Datos Es Por Medio De La Configuración Del Puerto Del Maestro No Es Algo Que Uno Puede Accesar En Un Programa De PLC O Algo Así Muchas Gracias Harmut Vamos A Encontrar También Los Parámetros Estándar Que Son Los Que Aplican Dentro De La Especificación Diolink Estos Parámetros Ya Son Distintos A Los Que Vimos Con Anterior idad Ya Son Para Por Ejemplo En El Caso De Los Parámetros De Identificación Ya Son De Identificación Pero Para El Usuario Ya No Directamente Son Los Parámetros Como El Vendor ID O El device ID También Vamos A Encontrar Los Parámetros Del Sistema Y Los Parámetros De Diagnóstico En La Primera Se Nosotros Vamos Perdón En La Primera Sección De Color Amarillo Fuerte Vamos A Encontrar Los Parámetros Del Sistema De Igual Forma Eso Significa La Parte De Acceso La Longitud Y Bueno Este El Tipo De Dato Ya Dependiendo De Con El Que Se Quiere Trabajar Pues Nosotros Debemos De Verificar Qué Tipo De Información Nos Está Dando Porque Hay Unos Que Son De Tipo Carácter Hay Unos Que Son De Tipo Entero Entonces Nosotros Debemos De Contemplar O Tener En Cuenta El Tipo De Dato Que Voy A Estar Manipulando Las Características Clave De IO-Link La Vamos A Resumir Entonces De Esta Forma Vamos A Saber O Necesitamos Saber Que El Ancho De La Longitud Del Proces Data Tanto Para Entradas Como Para Salidas Va A Ser De Un bit A 32 Bytes El Tiempo De Ciclo Típicamente Es El Com 2 Que Es De 2.3 Milisegundos Aunque Bueno Podemos Tener Otro Tipo De Com Otras Velocidades De Transmisión Com 1 Com 2 y 3 Que Eran Los Que Com 2 El Dispositivo Es Importante Saber Que El Dispositivo Define La Velocidad De Transmisión Y El Tiempo De Ciclo Mínimo El Maestro Determina El Tiempo Del Ciclo De Los Datos Del Proceso Ahora Una Rápida Conexión Hay Algo Que Dice Estrategia De Reintento ¿Qué Significa Esto? Bueno El Puerto Del Maestro Cuando Un Dispositivo Se Desconecta Va a estar Haciendo Reintentos Para Poderse Comunicar Con El Dispositivo Hasta Que Se Vuelva A Conectar Una Vez Conectado Va a Trabajar O A Operar Como Ya Lo Venía Haciendo No Hay Una Interrupción Grave Cuando Se Desconecta Un Dispositivo Y La Longitud Máxima De Cable Era De Lo Que Estábamos Hablando Era Entre El Dispositivo Y El Habían Preguntado Y Que Otro Usuario Les Había Contestado Que Eran 20 Metros Algo Que Estaba Platicando Con Harmut Que También Me Gostaría Compartirles A Ustedes Es Que Esa Longitud Se Está Trabajando Para Que Mejore Para Que Lleguen A Mayores Distancias Pero Bastante Considerables No Se Si Nos Pudiera Alimentar Un Poquito También De Esto Harmut Por Favor Esa La Página De Iolink Iolink Dotcom Ahí Uno Encuentra Un Estudio Un Concepto De Transmitir Iolink Por Medio De Single Per Ethernet Y Esta Tecnología Si Hiciera Posible De Extender La Longitud Entre El Maestro Y El Dispositivo Hasta Varios Cienes De Metros Hasta Un Kilómetro Pero Claro Que Es Una Física Completamente Diferente Ya Quitaríamos El Cable Estándar Que Dijimos Ahí Y Lo Reemplazamos Por Una Conexión De Single Pacer Que Son Solamente Dos Líneas Y Es Un Cable Blindado Pero Si Es Completamente Otra Física Esa Tecnología También Hiciera Posible De Entrar A Campos De ¿Cómo Se Dice Eso En Español Donde Hay Peligro De Explosivos Areas Peligrosas Sí Pero Al Momento Ese Es Un Estudio Un Concepto No Está Especificado Todavía Pero Solamente Una Detilla Para El Futuro Muchas Gracias Armos Nuevamente Y La Corriente Para Los Dispositivos Por Puerto Debe De Ser 200 Mili Amperes Garantizados Hay Puede Cambiar De Acuerdo Al Tipo De Módulo Que No Suministre Un Poco Más Pero No Puede Ser Un Poco Menos O Sea Son Especificado Que Sean 200 Mili Amperes Y Hasta Aquí Hay Alguna Pregunta Algún Comentario Dice Andrés Valdés Hoy Por Hoy No Existe La Posibilidad De Incorporar IO Link En Zonas Con Riesgo De Explosión Yo Entiendo Que Nosotros No Tenemos Dispositivos De Este Tipo Pero No Sé Si Existe Alguna Certificación Para Eso En IO Link Hasta Hoy Hoy en Día No Es Posible Comunicar Con IO Link En Zonas De Riesgo Hay Por ejemplo Soluciones De Integrar Esos Dispositivos Inclusive La Comunicación En Un Ambiente Que Está Como Se Dice Eso Encapsulado Eso Si Es Por Supuesto Posible Pero No La Tecnología IO-Link Hoy en día No se presta Para entrar A esas zonas Hoy en día Ok Muchas gracias Hermón Me preguntan También Cada puerto Maneja hasta 200 miliamperes ¿Cuál ¿Cuál sería la corriente Máxima? Nuestros módulos Soportan Hasta 16 Amperes Pero Por normativa Huele Están Clasificados Hasta 9 Amperes Pero Si es Por puerto El de 200 miliamperes El Comando Los 200 miliamperes Están Garantizados Por el Estándar Cada puerto Tiene que Dar El Almanacimiento Para 200 miliamperes La mayoría De los maestros En el mercado Hoy en día Ofrecen Mucho más De 500 miliamperes Un amperio O más Pero Eso es Un dato Que hay que Triggar Con La especificación Del Dispositivo Del maestro Aquí también Alfredo Saldaña El comando Fallback Me lo pueden Explicar De nuevo De forma Muy simple Vamos a decir Que el comando Fallback Nos va A Convertir O a pasar El estado Del dispositivo En formato IO-Link O en forma IO-Link Hacia Así O que es Este Estándar Input O sea Como para Que En lugar De trabajarlo En IO-Link Trabaje Como convencional Es Básicamente Eso La general El maestro De su alimentación O requiere Fuente externa El maestro Como tal Bueno Eso ya depende Del dispositivo Pero los maestros Como tal Tienen Por el mismo Puerto La forma De conectarse Con una fuente Que sería La principal Con la principal Deben de suministrar 200 mil amperes Por puerto Ya si queremos Llegar a más corriente Debemos de verificar Si el puerto Del maestro Soporta mayor corriente Vamos a hablar De eso En la siguiente Sesión Y si será Necesario Utilizar Una fuente Externa De hecho Para El sistema De comunicación No se debe Utilizar Una fuente Externa Que El dispositivo Tiene que estar Alimentado Por medio Del maestro Eso es Para que Que los niveles De los Voltajes Sean compatibles Si uno Tiene un fuente Externo Entonces Eso no se puede Garantizar Otra pregunta Para un reemplazo Para un reemplazo De un dispositivo Dañado Se tiene que Adquirir Con el mismo Vendor Y Device ID Es decir Tiene que ser El mismo Modelo Para la función Plug and Play Si Si Es correcto Porque Nosotros sabemos Que los dispositivos De diferentes fabricantes O sea Realmente Todo es compatible Si tú tienes Un maestro De IO-Link De una marca Y los sensores O dispositivos Actuadores De otra marca Si son compatibles Pero si nosotros Ya queremos Hacer un reemplazo Específico Plug and Play De que sea igual Si tienen que ser Del mismo fabricante Precisamente Porque el vendor ID Este Cambia De acuerdo A un fabricante Y otro Y ese ya Nosotros No lo podemos Modificar Ok ¿Alguna otra Sugerencia? Harmut Algo que igual Quieras complementar Este ¿Alguna pregunta? Ok De no ser así Bueno entonces Vamos a pasar A la última parte Y ahora sí Yo sé que ustedes Me preguntan Más ventajas De IO-Link ¿Qué me permite IO-Link? ¿Cuáles son los beneficios De IO-Link? Principalmente Que vamos a tener Diagnósticos avanzados Vamos a tener Mucho más información Con IO-Link Este Si existe Un cortocircuito Un cable roto Un dispositivo erróneo Unos datos de proceso Inválidos Si tenemos un diagnóstico Este inteligente Nosotros podemos Hacerlo con IO-Link Nosotros tenemos Diagnósticos inteligentes Desde el sistema Desde el dispositivo O desde el proceso Toda esa información Que nos van a estar Mandando los dispositivos De campo Pues nosotros La vamos a poder manipular Y vamos a tener El control de estos Completamente También En costos potenciales En planaciones Y desarrollo Como este Que nos ayuda Para empezar La reducción De número De variantes De las interfaces Ya nosotros Vamos a utilizar Una misma tecnología Para configurar Para comunicar Nuestros dispositivos De campo El costo de hardware También implica ahí En tanto ahorro De cableado Cantidad de módulos De entrada De salidas Como lo decía De igual forma En las interfaces En los gabinetes Obviamente Si tenemos menos cable Pues el gabinete No necesita ser tan amplio La refrigeración Sería menor Y también reducimos El espacio De en cuanto A la instalación Eléctrica Reducimos el tiempo De instalación Y reducción De errores En el cableado Nosotros vamos a saber Si el dispositivo Va a estar conectado O no O si tenemos información Porque el mismo módulo Y los mismos dispositivos Nos van a dar Esta indicación La puesta en marcha Va a ser bastante sencilla La configuración Se puede hacer Desde el ajuste De una PC Y no localmente Nosotros ya no vamos A necesitar ir al proceso Para configurar Los dispositivos Por medio de botones Por medio de otras herramientas Sino que puede ser Vía remota Desde un sistema SCADE Vamos a mandarle El parámetro al sensor La transferencia De actividades electricistas En lugar de programadores O sea realmente No vamos a necesitar A gente tan preparada Por decirlo así Para que pueda hacer Una configuración sencilla En los dispositivos Porque es tan fácil Que no necesitamos tener Tanta preparación Para hacerlo Realmente cualquier Operador va a poder Trabajar con IO-Link La programación Y visualización Bueno Los parámetros Están disponibles En el control Los módulos O los maestros Son compatibles Con los bloques De funciones O también A lo mejor Otros fabricantes De controladores Los llaman de otra forma Como los addons En el caso de Allen Bradley Pero a fin de cuentas Son bloques de funciones Con más propiedades Para que nosotros Podamos programar Y parametrizar Nuestro proceso Mediante los perfiles De IO-Link Los dispositivos Se pueden reprogramar Mediante los programas Ya existentes En este caso Con el uso De los bloques de funciones Dentro del internet Industrial De las cosas Tenemos Flexibilidad En acceso Como sistemas ERP Enterprise Resources Services Planning Servidores La nube Etcétera Que era lo que les mostraba En el diagrama principal De cómo podemos hacer La conexión De acuerdo al protocolo Y las tecnologías Las funciones De visualización Evaluaciones Análisis Monitoreo Y administración De activos Son más fáciles Más baratas Y posiblemente Independientes De fabricantes De la máquina Eso ya Será De acuerdo A Que tanta posibilidad Nosotros tengamos O la libertad De manipular Nuestro Nuestro sistema La independencia Del sistema Garantiza El acceso A los datos Sin necesidad De soluciones De construcción De máquinas Patentadas Incluso Años después También tenemos La garantía De que Las modificaciones De IO-Link Se van haciendo Con la finalidad De que sean Compatibles Con los sistemas Anteriores Y bueno En el caso Por ejemplo De la versión 1.0 Y la versión 1.1 Pues si hay mejoras Y todo Se hizo la compatibilidad Y ya poco a poco Se va a ir dejando La versión 1.0 Es algo que también Se considera La modularidad Flexibilidad En la operación Tenemos menos tiempo Para cambios Menos cables Identificación automática Y parametrización IOT Significa Industrial Internet of Things El internet industrial De las cosas Es que me preguntan ¿Qué significa La primera I De I I O T De industrial Vamos a tener Menos errores Tiempos de inactividad Módulos Pérdidas Etcétera Tenemos Mejor Flexibilidad En la operación Almacenaje Y repuestos De hecho Debido a que Los dispositivos Tienen menos variantes O pueden trabajar Y configurarse Como varios dispositivos Similares Por ejemplo Por ejemplo En el caso De nuestros Sensores Difusos O fotoeléctricos Que trabajan Con la salida Push-Pull Pues se pueden configurar Como PNP O NPN O también hay unos Que tienen la posibilidad De cambiar Su estado De Supresión de fondo Evaluación de fondo Entonces como nosotros Ya podemos manipular Las configuraciones Del sensor Pues podemos utilizar Uno para resolver Varios problemas Y eso nos ayuda A tener menor Almacenamiento En cuanto a stock Porque vamos a tener A lo mejor Ciertos dispositivos Que pueden reemplazar A varios En cuanto a servicios De mantenimiento Principalmente Es donde más pega IO-Link Vamos a tener Menos tiempo De inactividad Vamos a tener Rápida localización De fallas El mismo dispositivo Va a decir Ya me desconecté Reemplazos inmediatos Plug and play Menores errores De mantenimiento Y mantenimiento predictivo El mismo sistema Nos va a decir Cuando vamos a necesitar Cambiar nuestros dispositivos De campo En cuanto a las extensiones De IO-Link ¿Qué significa eso? Bueno En lo que se está trabajando Para los desarrollos De IO-Link Los que ya están lanzados Por ejemplo Es que existe IO-Link Con el perfil De seguridad Y también Con el perfil Wireless O inalámbrico Bueno Actualmente no tenemos Dispositivos en Pepper De hecho Eso también me gustaría Preguntarlo a Harmut Aprovechando la oportunidad De si actualmente Pepper está trabajando En el desarrollo A lo mejor De dispositivos de seguridad O de wireless En el momento Todavía no tenemos Productos Con estas extensiones Estamos considerando Por supuesto IO-Link Safety Con wireless No sabemos todavía Ok Gracias Harmut Pero Lo que nosotros Si estamos trabajando ¿Quieres decir algo más? Perdón Ah por favor Ahorita que estoy viendo Sus comentarios Me podrían mandar Su correo Para recibir la información A mi correo electrónico Ahorita les voy a dar Mis datos de contacto Bueno Volviendo a la presentación Las interfaces De IO-Link Bueno Los que nosotros Podemos tener ahorita En cuanto a las extensiones Es de que Tenemos dispositivos Que ya tienen Especificación complementaria OPC UA Con nuestros módulos De Paperfux Control También Se está trabajando En los lanzamientos Para este año En J.JSON REST API MQTT Que de hecho Ya se está Se está implementando Y para que nosotros Podemos tener Una manipulación Diferente de datos Y para poder llegar A los sistemas De gestión más alta Y hay un proyecto Que se está trabajando Es un nuevo concepto De estudio Desde enero del 2020 Es de que Se está viendo La posibilidad De integrar En IO-Link Sobre single pair Ethernet En donde Nosotros vamos a poder Trabajar Con PoE Si no me equivoco Que es power over Ethernet Y bueno Algunos otros beneficios Del uso de Ethernet Para poder Implementarlos En los dispositivos IO-Link Pero eso Todavía es un concepto De estudio Todavía no ha sido Implementado Lo que tenemos Implementado En nuestros equipos Como Paperfux Es OPC UA La posibilidad De comunicarnos Por MQTT JSON y REST API Van a estar Dentro Yo espero A lo largo De este año El lanzamiento De estos dispositivos Para poder Trabajarlos De cierta forma Si tienen alguna duda Con esto en específico Ya nos pueden Preguntar directamente Dice Hace unos años Que el wireless Hard No funcionaba Correctamente En una red Con muchos dispositivos Esto pasa Con En la red De IO-Link Wireless No entendí muy bien La pregunta Bueno Seguramente Se trata De cuántos dispositivos Wireless Se puede Operar Al mismo tiempo En un sitio Es que Primeramente Es que Ese IO-Link Wireless Está diseñado De la manera Que Se Garantiza Un tiempo De ciclo De 5 milisegundos Hasta A eso Si no estoy Muy seguro Hasta cierta cantidad De dispositivos Que están conectados Al mismo tiempo Yo creo Que el número Es como 10 o 20 Por allí Y después Si uno Conecta más dispositivos El Tiempo De ciclo Va a subir Pero si Es Indoparable Y Si va a funcionar Eso sí Excelente Y bueno Ya tenemos Un poco De más avance Respecto a esto Muchas gracias Harmut Ya para Cerrar Con la sesión Bueno Ahorita también Vamos a llegar A otro punto De preguntas Pero ¿Dónde vamos A encontrar Información? Tenemos Información Desde nuestra Página También Tenemos Videos Donde Vamos a Ver Pues La De alguna Forma La simulación Y más Información Acerca De los Dispositivos Conexión Cómo Es que Trabajan Algunos Ejemplos Todos esos Links Se los voy A compartir También hay un Material que ha Hecho Harmut De la Parametrización De los Dispositivos Por medio De Padware Y otros Recursos Que la verdad Nos van a Ser de gran Utilidad Recuerden 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 que Iolink Es Universal Entonces Esta Información Les va a Servir En general Para En algún Caso Que Algún Cliente Ya tenga Un Sistema Implementado Iolink O Que quieran Implementarlo Este O Que sea Un Proyecto Nuevo Todo esto Realmente Es Compatible Y Está Estandarizado Esa es También La Ventaja Vamos a Encontrar Muchísima Información Les digo Les voy A mandar Los links Y nuevamente Las personas Que Que quieran La Información Me la Pueden Enviar Por mi Correo Por favor Hasta Ahorita Hay alguna Duda Les voy A poner Aquí Los datos De Contacto Por favor Para que Lo tomen En Cuenta También Aquí Voy a Aprovechar Para Mencionarles Que Nuestro Compañero Efraín Estrada El ingeniero Efraín Estrada Es Soporte Técnico También De la Automatización De Fábricas También Está En México Pero Él Se Encarga De Los sistemas Integrales Y Comunicaciones Todo Lo que Sea Nuevos Proyectos Lo que Sean Aplicaciones O Cómo Llevar Sus Sistemas A Los Niveles Más Alto Él Los puede Ayudar Y Asesorar Si Tienen Algún Cross Reference O Si Tienen Alguna Duda En Cuanto A Este Tipo De Actividades De Información Didáctica O Alguna Duda Respecto A Los Manuales Y Respecto A La Información En General De Los Dispositivos Se Pueden Comunicar Directamente Conmigo Bueno Pues Eso Serían Nuestros Datos De Información Nuestro Contacto No Se Si Tengan Alguna Duda La Siguiente Presentación Va a Ser El Día 28 De Abril Va a Ser A La Misma Hora Vamos A Estar Mostrándoles Más Información Técnica De Favor Tomen En Cuenta Mi Correo Para Que Yo Les Pueda Hacer Llegar Toda Esta Información Si Quieren Ingresar Este Tipo De Cursos También En Mi Correo Para Que Yo Los Agregue A La Base De Datos También Quisiera Agradecer Muchas Gracias Jarmut Por Toda Tu Ayuda Tu Opinión Es Muy Importante Para Nosotros Porque No Hay Nada Mejor Que Recibir La Información Desde El Experto Y En Este Caso Nuestro Experto Eres Tú Y Estás Contactando Directamente Desde Berlín Muchos De Los Usarios Yo Creo Que Igual No Lo Saben Pero Está En Alemania Hablas Muy En Español Y Eso También Es Una Ventaja Para Todos Nosotros Porque Podemos Recibir La Información Directa Del Contacto Directo Del Consorcio De IO-Link Muchas Gracias Por Toda Ayuda Jarmut En General Con Mucho Gusto Y Muchas Gracias A usted Muchas Gracias A todos Que Estén Muy Bien Y Nos Vemos En Las Siguientes Sesiones Muchas Gracias Muchas Gracias Que Estén Muy Bien A M Bien Que Estén Bien Bien